Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta, vivo pasando las noches en velas, y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia, a su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. No me dejes en esta soledad te pido, nena te digo, vuelve conmigo, si tu me llamas te juro que pa allá voy, quiero verte ya, ya no aguanto más, quiero darte calor, solo una vez más, ya no aguanto más, quiero verte ya. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que va subiendo, tráeme el ajo que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, tráeme el ajo que quita el dolor, tráeme el ajo que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el ajo que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Gracias.